La Fundación Botellas de Amor y la organización Peldar le construyeron un centro de acopio a Nelson Medina, reciclador de oficio y quien en su momento fue declarado como el mejor reciclador de Colombia. Tanto para la Fundación Botellas de Amor como para Peldar, el hecho de que Nelson Medina, como es conocido popularmente, se dedique a reciclar siendo ciego, es ya un gran mérito. Cuando Peldar nos hace la invitación a que conozcamos más de la vida de don José Leonel, pues venimos aquí al municipio, conocemos su historia, nos enamoramos de todo el trabajo que hacía él y le dijimos a Peldar que lo más importante para don Leonel en ese momento era que mejoráramos las condiciones del centro de acopio y con los 50 millones de pesos que colocó Peldar para desarrollar el proyecto, pudimos construir lo que ustedes están observando hoy. Fue hecho con 10 toneladas de plástico reciclado, va a prestar un servicio enorme a la comunidad porque como es tan didáctico, va a permitir que las personas vengan y se acerquen acá, va a ser muy ameno y ustedes van a encontrar cartón, plástico, vidrio, chatarra e incluso materiales especiales. De esos materiales que hay veces es tan difícil salir de ellos, el computador, el televisor, la plancha que se dañó, todos esos elementos tienen acogida en este centro de acopio. Entonces es una gran oportunidad para el municipio de Sonsón, gracias al aporte de Peldar. Otras empresas también se sumaron, Argos donó todo el cemento para poder lograr hacer las fundaciones, Riporpus que es una organización internacional también brindó apoyo para poder llevar a cabo este trabajo y la Fundación Botellas de Amor, con el apoyo de todas las comunidades y de todas las personas que llenan botellas de amor, hoy podemos entregar este hermoso lugar a don José Leónel, a su esposa y además a toda la comunidad del municipio para su disfrute. Nelson Medina y su esposa serán los administradores del nuevo espacio de acopio y las fundaciones de Botellas de Amor serán los encargados, además de acompañar el proceso del traslado de los elementos. Yo me siento con mucha felicidad porque la verdad es que lo que hace que tuve que dejar de trabajar, pues yo me mantengo muy estresado, muy deprimido, muy pues siempre complicado, a veces me dan como deseos de llorar, pero en estos momentos que estoy recibiendo tan lindas personas que nos han querido acompañar y que a Botellitas de Amor y a Peldar, a Cornare, nuestros sinceros agradecimientos por todo lo que hacen, siempre por mí, como lo digo yo, siempre por nosotros, porque somos dos personas, que nos debemos colaborar mutuamente, que nos colaboren con este reciclaje para que el centro de acopio funcione totalmente. Finalmente, a los ciudadanos que así lo deseen hacer es llevar los elementos hasta el centro de acopio que está ubicado en el barrio Tapete.